El 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial de Donante de Sangre. Su objetivo es ayudar a crear una cultura mundial de la donación voluntaria de sangre. Con este evento se rinde homenaje a los donantes de sangre y se pone en manifiesto la función singular que desempeñan en la salud de su comunidad por el hecho de salvar vidas. Con esta celebración también se pretende crear una mayor conciencia sobre la necesidad de sangre y de que muchas más personas en el mundo se convierten en donantes voluntarios de sangre. Cuenta con el patrocinio de cuatro organismos fundadores que trabajan juntos para promover la donación voluntaria de sangre. La Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Organizaciones de Donante de Sangre, la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre. Estas organizaciones representan a 193 estados miembros de la OMS, 186 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y más de 60 organizaciones nacionales de donantes de sangre y, por supuesto, 3.000 especialistas en transfusión de sangre. Para Plataformas Digitales, Yasmín Siriaco. Gracias.